¡Hola Amelia! ¿Recuerdas que fuimos vecinas en la Florida? ¡Hola Robertina! ¿Cómo estás? ¡Claro que me acuerdo! ¿Sigues trabajando con la comunidad? ¡Sí! Ahora soy miembro de la Red de Vigilancia en Salud de Montesinaí. Tú podrías ser una de nuestras líderes comunitarias. En la red participamos más de 80 líderes de diferentes sectores. Apoyamos para el cuidado de la salud de los más vulnerables. Estamos en Sergio Toral 1 y 2. Ciudad de Dios, Realidad de Dios, Valle Hermoso, Trinidad de Dios, Las Marías y Voluntad de Dios. En la red contamos con una aplicación que tiene un semáforo. El voluntario lo activa en rojo al informar un problema de salud. Cambia amarillo cuando el centro de salud atiende a la persona enferma. El voluntario lo cambia verde cuando la persona está sana. Estamos conectados con DIA, el centro de salud y el GAT municipal de Guayaquil. Esta iniciativa es posible gracias al apoyo de UNICEF, MANE, BIA, Municipio de Guayaquil y Ministerio de Salud. Conviértete en líder voluntario de la red. Conectados en red somos un mundo. Saludable, informado, solidario. Subtitulado por Marie Arias